El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, afirmó que se tienen ubicados en la Ciudad de México a los asaltantes de la Casa de Moneda, y que se reforzó la vigilancia en el corredor del Paseo de la Reforma. Están en el interior de la ciudad, pero prefiero no comentar más al respecto para no entorpecer la búsqueda que estamos haciendo, acotó en entrevista el funcionario del gobierno capitalino. Luego de la entrega de 34 patrullas a la alcaldía de Tlahuac, informó que el robo a ese establecimiento y al asalto a un transeúnte a unos pasos del lugar fueron hechos aislados, porque hubo dos horas de diferencia entre uno y otro. Sucedieron prácticamente con más de dos horas de diferencia. El otro se trató de un robo a transeúnte, donde lo trataron de desapoderar de un portafolio que pensaron tenía dinero, a decir de la persona asaltada, que eso fue lo que nos refirió, y al resistirse le disparan. En ambos casos, Abundo, se sigue en la búsqueda de los responsables, y en el de la Casa de Moneda la policía tiene identificados los vehículos en los que escaparon, así como las caras de los delincuentes que sustrajeron los centenarios con valor de 50 millones de pesos. Estamos en ese seguimiento, tenemos información y no vamos a dejar el tema porque tenemos la consigna de detenerlos, enfatizó.